Yo estoy aquí en Nueva York, acabo de escuchar de que el presidente intentó ingresar, que de hecho pasó la frontera, pero que se vio obligado a reingresar otra vez en Nicaragua, según me dijeron a mí. Pues a mí me parece que está haciendo lo correcto, está con una política proactiva para defender el derecho del pueblo de ser gobernado por quien el pueblo democráticamente y libremente elige. Yo lamento comentarios que escuché de alguna persona de que esta había sido una acción temeraria. A mí no me parece eso, a mí me parece que es una acción correcta y heroica, y que deja en evidencia a su pueblo que él está queriendo regresar a terminar el periodo por el cual fue electo. Así que yo creo que los golpistas no deben de olvidar que la resolución de la Asamblea General 63 barra 310 en forma clara y categórica condenó el golpe de Estado y exigió la inmediata e incondicional restauración del presidente José Manuel Zelaya Rosales, a la vez que la Asamblea General hizo un llamado a todos los estados a no reconocer ningún otro gobierno que no sea el presidente constitucional que no sea el presidente constitucional José Manuel Zelaya. Eso no lo deben de olvidar los golpistas. Así que estamos aquí esperando que la cosa pueda avanzar en forma pacífica como lo está haciendo el presidente José Manuel Zelaya y que, por otro lado, los golpistas entren en razón, porque no pueden estar más aislados. Así que así no hay ningún futuro. Además, se tendrá que restituir al presidente Zelaya los días que no le han dejado gobernar. Y yo le deseo todo. Me gustaría estar allá con él. Pero bueno, sé que mucha gente que es muy valiente está acompañándolo y espero que todo resulte bien. Me encantaría estar con él, pero yo estoy aquí en unas reuniones imprescindibles en la Asamblea General. Yo ya lo acompañé el primer intento que hizo. En esta ocasión tampoco fui invitado a acompañarlo. Yo creo que esta acción es una acción heroica y correcta de parte del presidente Zelaya. Y lo que dije, no sé si no lo captaste, pero lo que dije es que los golpistas no deben olvidar la clara y categórica resolución de la Asamblea General número 63 barra 310 que en forma inequívoca condena el golpe de Estado y exige la restitución de inmediato del presidente Zelaya. Al mismo tiempo que pide a todos los estados a no reconocer a ninguna otra figura que quieran presentar ahí como presidente. Esta resolución de la Asamblea General patrocinada también por Estados Unidos es una resolución sin precedentes. Es muy clara, es muy firme, es categórica y esperamos que los golpistas se den cuenta de lo serio, de la seriedad de las violaciones que están haciendo a los derechos del pueblo hondureño. Los golpistas siempre son asesinos y nunca les importa el pueblo y ese es el problema que tenemos ahorita. Hay que estar claro, la derecha es igual en todas partes del mundo, siempre es antidemocrática, siempre es antipueblo, siempre es en contra de la constitución. Tengo que...